Ayer en el programa de Jorge Lanata, difundimos algunas escuchas, audios y desgrabaciones legales que están en un expediente judicial que investiga si se armó o no de forma intencional el caso de Alesio. En el paquete de esas mismas escuchas y desgrabaciones, hay una posible confesión de Lázaro Báez sobre de quién eran en realidad sus bienes. Entonces, Lázaro confesó en un diálogo con una abogada, Lázaro Báez dice esto. Yo, todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supo administrar quizá en la forma adecuada en la que él quiso que lo administrara. Según fuentes judiciales, esto podría modificar la situación procesal de Lázaro Báez y quizás, tal vez, la de la ex presidenta de la República, Cristina Fernández. Esto está en una escucha legal. Sigue Lázaro Báez y cometí errores que cometí. Y quizás por eso estoy donde estoy, o sea, en la cárcel detenido con prisión preventiva por el delito de lavado de dinero. Cree Lázaro Báez, según lo que le dice a una persona en este diálogo que fue intervenido por la justicia, que quizás está preso para tener un acto de reflexión y veremos si él, o sea, la persona que sería la dueña real de todo lo que él tuvo, me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores. ¿Lázaro Báez confesó? Nico, esa misma pregunta nos hacemos, por supuesto, todos. Y se la vamos a hacer también a Silvina Martínez, alguien que estuvo hablando con nosotros a propósito del inicio del juicio por la llamada causa vialidad. ¿No? Recordemos este juicio en el que se acusa Cristina Fernández de Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó obra pública en favor justamente del empresario Lázaro Báez. Silvina, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Y si me permitís, voy a leerte nuevamente la primera frase para saber cuál es tu interpretación, conociendo como conoces el mundo de este empresario. Todo lo que tuve es de una sola persona y habla de alguien que está arriba. Silvina, ¿cómo lo interpretás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para mí hay dos interpretaciones posibles en todo esto. Claramente el patrimonio no era de él y nosotros lo venimos afirmando desde hace mucho tiempo. Ni siquiera él sabía el patrimonio que tenía ni había muchos indicios que nos llevaba a la conclusión de que el patrimonio no era de Lázaro Báez. Ahora, cuando él habla de una persona que está arriba, se refiere no solamente a una cuestión religiosa que puede llegar a ser, sino fundamentalmente a una cuestión de poder. Alguien que estaba en una situación de poder lo más arriba que se puede imaginar. Y estamos hablando en la cúpida del Poder Ejecutivo. Para mí es fundamental esta desgrabación que ustedes están dando a conocer en el día de hoy, porque termina de cerrar todo este círculo de sospechas en relación a los verdaderos dueños del patrimonio de Lázaro Báez. Sí, Cristina, Silvina Martínez es abogada, obviamente fue denunciante en varios casos, abogada de Margarita Stolbizer. Es interesante la visión cuando él dice todo lo que obtuve desde una sola persona que está arriba. Es cierto, puede ser como una visión tal vez que tenga que ver con el cielo, o con una visión política, arriba de Lázaro Báez, según en varias causas, estaría Cristina Fernández de Kirchner. Según su visión Martínez, ¿esto podría cambiar la situación procesal de la expresidenta? Por ejemplo, en la causa de la ruta del dinero K, donde la expresidenta tiene falta de mérito, porque no se la pudo vincular por ahora con el patrimonio de Báez. Exactamente, yo creo que esta confección, esta desgrabación sumado al resto de los indicios, podrían acumular las pruebas suficientes para dar el grado de sospecha, vinculado no solamente a esto, sino que todo el patrimonio de Lázaro Báez siempre estuvo vinculado a la familia Kirchner en compra-venta, en relación a los hoteles, los inmuebles, etc. Y también es importante lo que él manifiesta, porque acá se explica un poco por qué nunca se arrepintió, y por qué necesitó mantenerse en prisión. Y él dice, o sea, era una responsabilidad y una pena que él tenía que cumplir, producto de algo que había hecho mal, ¿no? Entonces tenía que ver con su culpa, con relación a quien él le debía esta fidelidad, con relación al dueño del patrimonio. Por eso se entiende un poco la postura de Lázaro de no arrepentirse y continuar en prisión a pesar de llevarse mal con Cristina Kirchner. Claro. Parece hablar, Silvina, y vos que has investigado mucho, y me recordaba un poco algunas declaraciones de Víctor Manzanares, porque parece contener cierta carga emocional, como si hubiera cierta lealtad, ya te iría de orden afectivo con esta persona a la que se refiere. Exactamente. Yo creo que se refiere además que cuando le da para administrar los bienes y él comete un error, yo creo que se refiere, más que nada, como decía Nico, a la ruta del dinero acá. Yo creo que en esa etapa es cuando Lázaro trata de, diciéndolo vulgarmente, mexicanear a los Kirchner, llevándose parte de ese patrimonio de él al exterior y hacer todas sus operaciones de lavado. Y ahí es donde salta, en realidad, gracias a la investigación del periodismo para todos, salta lo que tiene que ver con esto. Él piensa, y de alguna manera parece expresarlo a su abogada, que si no hubiera pasado esto, nunca hubiera saltado, digamos, todo este entramado que lo tenía él como protagonista, pero en realidad como testaferro de los bienes de otra persona. Entonces creo que a partir de ahí siente que es su responsabilidad y que es esta fidelidad que tiene que guardar por un error que él cometió. Sí, a ver, yo sé que usted investigó mucho el patrimonio de Lázaro Báez y él dice, todo lo que tuve es de una sola persona. ¿Qué es lo que tuvo Lázaro Báez y qué es lo que tenía antes de que los Kirchner asciendan al poder? La verdad que lo que él tenía antes era mínimo. Uno puede ver las declaraciones juradas presentadas ante la CID y recordemos que hay muchas otras propiedades que él, estoy encontrando en la justicia, que nunca habían sido declaradas, pero que cada año tras año se iba incrementando de una forma que era imposible de justificar, aún con sus empresas y con la cantidad de contratos que tenía. Entonces, de pasar a tener pocas propiedades, pasó a tener una gran cantidad, no solo de empresas, sino también de estancias y de vinculaciones con relación a lo que tenía que ver con el poder político. Mirá, hay un dato muy importante. Vos sabés que cuando los Kirchner ponían el ojo con determinada estancia o determinada propiedad, después era Lázaro Báez el que terminaba comprándola y muchas veces él aparecía vinculado en esa operación a la familia Kirchner. Ahora, Silvina, ¿qué podría explicar este quiebre? Digo, me pregunto, ¿podría ser las complicaciones judiciales de sus hijos? ¿Qué podría implicar este quiebre y por qué se produce ahora? Nosotros, por supuesto, lo ponemos entre signos de preguntas. ¿Confesó? ¿Se quebró? Bueno, a veces alguien cuando habla con su abogado en realidad tiene que decirle toda la realidad, la verdad, porque es la forma que su abogado lo puede defender. Y a veces estando en prisión también uno necesita confesarse frente a alguien. Yo creo que él estaba en un momento o está en un momento de bastante soledad en el cual no puede confiar en ninguno de su familia porque precisamente tiene una mala relación producto de toda esta situación procesal y de todo lo que viene sucediendo. Entonces, de alguna forma necesitaba confesarle lo que había sucedido y el por qué tomaba esta determinación aún en contra de su familia. Es muy importante esta declaración, pero además, yo no soy psicóloga, pero hasta qué punto él prefiere sacrificarse él y sacrificar a su familia en pos de esta lealtad y de este amigo o de esta persona a la cual él administra el patrimonio que ya defraudó y que quiere recomponer o de alguna manera ser perdonado esta situación. Es muy llamativo. Esta intervención telefónica entendemos que es del 16 de enero de este año, que se da en el marco de una investigación por narcotráfico que terminan en las escuchas de la cárcel de Ezeiza, que después se vinculan al expediente que investiga si el caso de Alesio fue armado de la cárcel o no. Pero se podría extraer este testimonio, según usted Martínez, para, por ejemplo, levantar la falta de mérito de Cristina Kirchner en el caso de la ruta del dinero K, o podría afectar esto también la situación procesal de Cristina en la causa de vialidad nacional que ya está en juicio oral. Yo creo que esto se tiene que sumar al resto de las pruebas, ¿no? Recordemos que para la instancia, para poder llamar indagatoria a una persona se necesita el grado de sospecha suficiente, no pruebas concretas porque sería imposible poder lograrlo, pero el grado de sospecha suficiente para que una persona tenga el derecho de defensa y puede ser llamada indagatoria. Yo creo que esta se escucha junto al resto de las medidas de pruebas que están en trámite en el juzgado de Casanelo. Podrían servir para que se levante la falta de mérito y podría llamarse a indagatoria a la expresidenta nuevamente para dar explicaciones con relación a todo este patrimonio y esta situación de vínculos entre Lázaro Báez y la expresidenta. Sí, Silvina, ¿esta carga emocional puede también tener que ver, digo, de la que hablábamos antes, también con cierto abandono, con este soltarle la mano? Lo pregunto. Sí, pero yo creo que va algo más fuerte, ¿no? Bueno, evidentemente, Néstor, cuando elige a su testaferro o asuste a estaferro porque no es el único que ha elegido muy bien porque sigue con esta fidelidad aún después de muerto y aún empezando esta situación bastante complicada en cuanto a los vínculos con Cristina y soltarle la mano y a pesar de eso sigue sintiéndose él culpable por haber hecho las cosas mal. Lo cierto es que eligió muy bien a su figura porque parece que se van a cebar los secretos a la tumba. Sí, una pregunta más, Martínez, ¿podrías recordarnos lo que dice el testamento de Lázaro Báez? Bueno, eso se vincula mucho con esta confesión. El testamento de Lázaro Báez establece que ninguno de los herederos va a poder tocar nada del patrimonio, ni venderlo, ni hacer absolutamente nada, hasta pasados 30 años después del fallecimiento de Lázaro. Nosotros creemos que esa era una forma de mostrarle a su mandante, en este caso Néstor Kirchner, de que si él fallecía ninguno de sus hijos iba a poder desprenderse del patrimonio y tomarlo como propio y era su mayor acto de fidelidad probarle que aún después de muerto por 30 años el patrimonio de los Kirchner, decimos nosotros, iba a mantenerse intacto. Gracias. 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 Gracias.